Dicen que el candidato que gana es el que más carisma tiene, el que más sonríe o el que más niños besa. Yo creo que Colombia necesita a alguien diferente, que se atreva en serio a enfrentar la inseguridad. Colombia puede seguir con candidatos de sonrisa amable o alguien como yo, que en vez de preocuparse por su sonrisa, les saque una sonrisa a los colombianos con ingresos, seguridad, comida barata y oportunidades, pero esta vez para todos. Para que vivas mejor, que se lo haga un presidente.